Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía callejera. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hablar de cómo acercarte a los sujetos a fotografiar. También te voy a plantear el nuevo reto que tenemos para el mes de marzo en nuestro grupo de Facebook que podrás encontrar abajo en la descripción, en el cual puedes ganar un curso completo de fotografía callejera y un libro de fotografía callejera llamado Pimpón, el mío. También en este vídeo vamos a decir quién ha sido el ganador del reto mensual de febrero, el de los triangulitos. No te muevas porque sé que te va a gustar este vídeo. Robert Kappa es el nombre ficticio inventado por la pareja formada por Erno Friedman y Gerda Taro. Las imágenes tomadas por ambos fueron firmadas indistintamente con el mismo pseudónimo, por el que no se sabe a ciencia cierta quién fue el que realizó esa fotografía. No obstante, siempre se ha relacionado al señor Erno más que a la señorita Gerda como autor de aquellas fotografías. Erno era húngaro, mientras que Gerda era alemana y fueron conocidos por retratar como nadie algunas de las guerras más significativas del siglo XX. Si el señor Cartier-Bresson ya buscaba ese momento decisivo, Robert Kappa, o sea estos dos, el señor Erno y la señora Gerda, se acercaban a la foto como si de un torero se tratase a la hora de torear. Se acercaban muchísimo. De hecho, fueron los dos primeros conresponsales de guerra en utilizar cámaras de pequeño formato para contar realmente lo que sucedía en el frente. Si el momento decisivo describe la fotografía del señor Cartier-Bresson, la fotografía de Robert Kappa, de los dos que te acabo de decir, podría describirse por la famosa cita del propio Friedman. Si tus fotos no son lo suficientemente buenas es porque no te has acercado lo suficiente. Ya sabes que si te acercas a la escena vas a poder transmitir toda una historia en cada imagen. Para acercarte tienes que pasar desapercibido, tienes que ser invisible. ¿Y cómo ser invisible? Aquí arriba tienes el vídeo y abajo en la descripción en el cual te explico cómo ser invisible. En el cual la única forma de aprenderlo es disparando muchísimo. Ver de lejos para fotografiar de cerca. Y nunca bajo ningún concepto hacer contacto visual con el fotografiado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te vas a tener que acercar al sujeto a fotografiar. Close up. Si eres el ganador del reto del mes de marzo vas a ganar un curso completo de fotografía callejera y mi libro Pimpón. Y te voy a explicar ahora mismo cómo puede ser tuyo tanto este curso como este libro. Primero tienes que participar en nuestro grupo de Facebook Street Photography Around the World. Segundo tienes que ir a mi página web miguelitor.net y en el curso gratuito de YouTube. Darte de alta, vas a mi página, ves que pone aquí curso de YouTube o en la pestaña donde pone curso en inglés. Vas a ver que pone curso de YouTube. Clicas y entras directamente. Paso 1. Puedes mirar el vídeo de la invisibilidad para poder adoptar alguna idea que otra y así jugar con ventaja con respecto a los 800 que van a participar en este reto mensual. Paso 3. Al lorito que estoy regalando accede a tus primeros ejercicios de fotografía callejera gratis. Metes el nombre, metes el email y vas a recibir nada menos que 8 ejercicios de fotografía callejera para mejorar tu nivel de observación. Luego tenemos un paso 3 que no hace falta para nada en este reto mensual. Pero que sepas que en mi página web puedes compartir tus ejercicios y charlar acerca del tema con otros que ya lo hacen. Te lo vuelvo a repetir. Ya sabes que yo me repito un poquito. Si participas en nuestro reto mensual de nuestro grupo de Facebook Street Photography Around the World y resultas el ganador, que sepas que te llevas un curso de fotografía callejera y mi libro ping pong. Y este mes nuestro reto no es nada menos que close up. Acércate si tus fotografías no son lo realmente buenas, es que a lo mejor no te has acercado lo realmente suficiente. Robert Capa 867 entradas hemos tenido en el mes anterior, en febrero. 867 entradas con la etiqueta SPOTRIANGLES, en el cual la gente ha participado en nuestro reto mensual encontrando esos triángulos que tanto les pedíamos. 867 entradas se dice pronto. Eso quiere decir que al menos 867 tipos han estado buscando esos triángulos que les estábamos pidiendo. Recuerda, si sabes lo que estás buscando te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Pues ahora te tienes que acercar. ¿Y sabes quién ha sido el ganador? Espe Pérez con esta fotografía. Una fotografía en la cual no solo está el triángulo que tanto buscamos, sino que también hay otras formas geométricas. Y a nosotros nos gustan las formas geométricas. Tenemos casi el cuadrado, tenemos rectángulos, tenemos ese triángulo, tenemos ese contraste de color blanco, negro y gris neutral. Y ese azul del cielo contrastando con las siluetas de aquellos fotografiados. Pues los moderadores del grupo, Street Photography Around the World, Señor Adrián, el señor Eloy, el señor Oscar, el señor Eduardo y el Menda Lerenda, hemos votado la fotografía de Espe Pérez como la ganadora. Y no es que se vaya a poner su fotografía en la portada del grupo y de nuestra página. No, la señorita Espe se va a llevar un curso de fotografía completo totalmente gratis. Y no solo eso, sino que va a recibir también en su casa y en cuantito me dé la dirección, este mi libro Pin Pon. ¿Quién da más? Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchísimas felicidades, Espe. Muchísima suerte a todos los que vais a participar en el reto del mes de marzo con el hashtag Close Up. Y ya sabéis lo que os voy a decir. ¡Ch, ch, ch, a darle duro!